Santa Fe, es de Monterrey, con el nabo, ajá, yeah, yo Me dicen bandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Y estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero, me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Y estando muerto van a poder hacer que me calle Ya no puedo andar paseándome, estoy tranquilizándome Fuera están buscándome, de estilo estoy pasándome Mi hijo está chingándole, mis locos atorándole Me sigo caminándole, el veneno voy soltándole Sapiándolo, mi peón tirándolo, siéntelo Escribiéndolo, estoy cantándolo, reviéntelo Por México radica, los machos no suplican Mi cuesta y le salpica, toda mi frota finca Llamado de emergencia, dígame por qué se agacha Yo vine a hacer la gacha, con mi no le doy repancha Pa' la derecha la percha, bajo el efecto me guacha La policía ve que mi vieja se cuenta en la cancha Dicen bandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle En el estudio atizándome, dos perritas pisándome Ya no me asombra ver que hay varios cabrones tirándome Ropa nueva comprándome, fotos que andan tomándome No tengo la culpa de que tu vieja ande mirándome De ti en Madín, de doping fue Si escuchaste una buena rima, ahora sabes quién fue Ese trago con el ángel, esa da de Santa Fe De su nombre los bajé, de ningún cabrón me dejé Ni el maldito sos se aleje, yo ando buscándome el jefe Tengo un par de asociados y también soy mi propio jefe Nunca me ves que me queje, a mí el de arriba me protege Soy el favorito de todo el pueblo igual que el jefe Y tengo el dinero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Yo, cordialzada camarada El que está la loco, México en la casa El que está en el micrófono, Santa Fe clan Con el lao, MC lao Yo, Monterrey, Guanajuato Radio Music Como en los viejos tiempo Y cuando muerto van a poder hacer que me calle Radio Music Por fin yo se acabo el video